Continuamos con el básquetbol y continuamos con palabras de protagonistas, lo tenemos en línea al presidente de la morterense de básquetbol, Walter Tibaldo. Walter, ¿cómo andás? Sebastián te saluda, buen mediodía. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buen mediodía para vos y la audiencia. Bien, Walter, bueno, semana pasada hubo reunión allí en la morterense, en donde hubo un poco de balances, donde se hablaron diferentes temas, y la idea es, ¿en febrero poder tener campeonato el año que viene? Y sí, nosotros estamos en la imperiosa necesidad de arrancar con el básquetbol, porque más que todo en la categoría formativa, porque se ha detectado en los clubes una merma en cuanto a la concurrencia de los chicos a la práctica. Así que, bueno, nosotros tenemos, ya se está entrenando dentro de los clubes bajo ciertos protocolos, que es lo que autoriza el COET y los municipios, y bueno, nosotros consideramos que han sido exitosos, porque no hubo ningún tipo de problema, si bien hubo algunos contagios, se activó el protocolo, donde, bueno, se sacó el club 24 horas, se higienizó, se reinició todo, así que luego continúo normalmente, pero bueno, gracias a Dios, en dos o tres clubes no hubo un solo problema, así que consideramos que eso ha sido exitoso, y bueno, modificándolo un poco, podríamos ya en el mes de enero, en el transcurso del mes de enero, comenzar con algunos cruces amistosos, digamos, entre los clubes, con todas las categorías, como para que los chicos ya tengan un incentivo un poco más de lo que tenemos, dar un pasito más en cuanto a lo que es incentivación. Así que, y ya con la idea, decir, de mediados de febrero, poder empezar dentro de nuestra asociación un torneo que nos permita ya ir buscando la normalidad de todo esto, ya que, bueno, tengo entendido que en febrero arrancaría la Liga Argentina, arrancaría el torneo federal, la Liga A ya se está jugando, así que, bueno, atrás de eso, a raíz de eso, la idea es, este, encolumnamos y empezar con la actividad nosotros. Exactamente. Desde ya... Desde ya, digo, ya tenemos una audiencia solicitada con el municipio de Morteros, que sería, bueno, quién nos debe autorizar, y bueno, después ya continuar con Brimann, Porteña y Fraires. Exactamente. Eso te iba a preguntar. Desde ya, digo, no te voy a preguntar si alguna vez te pasó en tu carrera como dirigente estar un año parado, seguramente me vas a decir que no, nunca ocurrió, y eso te iba a preguntar, digo, además allá de la idea que surgió de la reunión, digo, ¿ya empezaron a tener charlas o van a empezar a tener charlas con los diferentes municipios? Sí, sí, ya la primera semana de enero ya tenemos una audiencia solicitada en el municipio de Morteros, donde ahí, bueno, pondremos lo nuestro y veremos la posibilidad de que nos autoricen a jugar, y después ya sí continuar con Brimann, en Porteña y Freire, y mientras tanto ya ir pudiendo cruzarnos en partidos amistosos, como para que los chicos encuentren una incentivación un poquito más de lo que tenemos para volver a buscar la normalidad de todo esto, que bueno, sí, la verdad que esto es un antes, un después de todo esto, la pandemia que nos visitó. Claro, porque ni siquiera llegaron a jugar ningún partido este año, ni en primera ni en inferiores. No, 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 porque nosotros la fecha de inicio era el 16 de marzo, y bueno, fue justo ese día donde se decretó. Ya había problemas en algunos municipios, bueno, entonces ese día, justo ese día fue donde se hubo el DNU, el decreto de la Nación, así que, bueno, no alcanzamos a debutar en ninguna categoría nada. Bien. Digo, y esos protocolos que van a presentar, ¿es con algo de público en las canchas? Mira, la idea, sí, es con público, respetando, por supuesto, el distanciamiento, aprovechando que hoy estamos en distanciamiento y no aislamiento, respetando, respetando el distanciamiento, yo creo que hay clubes que pueden albergar un público respetable, que vos viste que nuestro público en la fase regular nunca fue masivo en las canchas, así que yo creo que a aquel que le gusta el básquet siempre ha ido manteniendo el protocolo, donde bueno, por supuesto, se tomará la temperatura, el uso de alcohol, hay quien permanente, y bueno, todo eso, teniendo todos esos cuidados, yo creo que sí, que podemos, al menos estamos en condiciones de solicitar que nos autoricen para el regreso a la competencia. Sí, sí, es como ir a un restaurante, ir a un lugar en donde bueno, hay gente y se usan esos protocolos. En caso de que no se apruebe, ¿la idea es jugar igual sin público o es ingreso económico de la gente en la cancha, es importante para los clubes? Si bien es importante el ingreso para todos los clubes del público, pero tampoco fue determinante el ingreso del público para la práctica, siempre los ingresos siempre se obtuvieron de otro lado, cada uno de los clubes, viste, cómo se manejan, con la venta de comida, con la venta de publicidad, un montón de cosas, gracias a Dios, todos los clubes están mutualizados, así que no es determinante el ingreso del público. Sí, estaría bueno, porque bueno, al estar un año sin actividad, y bueno, estaría bueno que podamos volver todos los que nos gusta al Baje, tener la posibilidad de volver a ver y a practicar hoy y a ver lo que le gusta. O sea que lo que ustedes pretenden es enero amistosos y ¿hay alguna fecha tentativa en febrero de poder arrancar? No, no, la fecha es en febrero únicamente, y bueno, y ahí veremos cómo nos va con los gobiernos de cada una de las ciudades para así ya empezar a trabajar con fechas. La idea es que enero arrancan con amistosos y febrero una competencia. Fechas no tenemos porque bueno, primero queremos lograr, no se autoricen a volver a la actividad, o sea, dando un pasito más de lo que estamos haciendo hoy. Que sería, bueno, el cruce con amistosos, ya después de que arranque la Liga Nacional, con el Federal y la Liga Argentina, ya yo creo que ahí no debería, por lo menos es lo que estimo yo, que no debería haber problema para empezar a jugar acá en el torneo local y con los chicos sobre todo, que es lo que por ahí más me interesa. Bien, exactamente. Bueno, ya me parece que es un paso importante que ya haya fecha puesta para la Liga Argentina y el torneo federal, ya también eso es un avance. Seguramente, es importantísimo para nosotros eso, porque bueno, nosotros nos encolumnaremos atrás de ellos y trataremos de poder también nosotros ir volviendo a la normalidad. Exactamente. Walter, bueno, gracias por este contacto, fue un 2020 atípico para todos. ¿Algún mensaje para lo que se viene, para el 2021? No, no, simplemente, bueno, cuidarnos, cuidarnos, y si lo logremos, lo que nos comprometamos a lograr, que la gente nos ayude y podamos por ahí seguir, que no nos hace cosa que algún contagio o algo que nos pase, que tengamos que volver para atrás, porque eso sí, la verdad que sería feo. Walter, gracias por estos minutos, que termines de la mejor manera el año y que tengas un gran 2021. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, sí, la verdad que desearle a la familia del básquetbol un excelente final del 2020, como que pueda, y bueno, un 2021 de la mejor manera. Muchas gracias, Sebae. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Bien, Walter Tibaldo, presidente de la Mortenense, como ya veníamos destacando en los...